En la tarde de hoy estuvimos cubriendo de manera exclusiva para Mundo Brown los entrenamientos del plantel profesional de Guillermo Brown de cara al encuentro de este fin de semana frente a Santa Marina de Tandil con dos grupos bien diferenciados quienes serían los titulares por ejemplo Javier Burray, Federico Velásquez, Alejandro Révola, Davis Barone, Hugo Iriarte, Alan Moreno, Ribadero, Sánchez, Gastón Botino, Romea y Sian Pichetti quienes formaban parte de los que posiblemente sean de la partida el próximo domingo entre tanto que por ejemplo sus bieles Walter Aciar, Martín Dedín, Gisandro Zocchini, Badel, Valdebenítez y Sani estuvieron en los que serían posiblemente los suplentes por otro lado estuvo Mosca, Sebastián Aciar y Marinucci trabajando de manera diferenciada haciendo algunos ejercicios físicos en el costado de la cancha pero básicamente estos serían quienes estén el próximo domingo de titulares frente al elenco de Santa Marina de Tandil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.